Cada boda tiene su propio código de vestimenta, algunas novias exageran y piden cosas extremadamente ridículas, pero lo que todos sabemos es que nunca, nunca de los nunca, ni por error debemos ir de blanco y mucho menos con un vestido de novia o remotamente parecido. Pese a ello, una mujer decidió ir a la boda de su hijo y no era con un vestido de novia. Así lo contó la usuaria Amy Pence en su cuenta de Twitter, donde además agregó una foto donde aparecen las dos en el día de la ceremonia. Pero antes de que todo internet explotara de coraje, Amy se dio un momento para explicar lo que había pasado el día de su boda y las razones por las que, pese a lo ocurrido, no se enojó con la suegra. Según relata la mujer, su suegra creció en una situación de pobreza extrema, por lo que ahora es una, cazadora de gangas. Pero eso no la hace, dura, cruel o egoísta. De hecho, Pence la describe como una mujer increíblemente generosa que regularmente la apoya a ella y a sus hijos. Ella aparece regularmente en mi casa con bolsas de ropa nueva para los niños, relata que la mujer encontró el vestido de novia con un descuento que no pudo desaprovechar y decidió ponérselo, aunque ahora se siente realmente mal de haberlo hecho. Cuenta que desde aquel día, su suegra se ha esforzado mucho más por apoyarle en todo momento, y que ambas recuerdan la situación como una anécdota divertida que hizo la boda inolvidable.